La escritura de la Casa de Salud y al menos seis terrenos más, siguen esperando el documento por parte del Instituto de Desarrollo Rural en la comunidad de Baidambú en Daniel Flores de Pérez Celedón. En la Asociación de Desarrollo Integral tienen conocimiento que la Plaza de Fútbol es una de las primeras que se entregarían, pero la urgencia es la parte de salud. Estamos a la espera también de que el INDER nos dé las escrituras, por ende el proyecto más adelantado en la escritura es la Plaza de Deportes o la Plaza de Fútbol, pero si nos queda ahí otros proyectos como por ejemplo la Casa de Salud que está pendiente de la escritura, es un proyecto que este año hicimos todo lo humanamente posible para que se aprobara, contamos con un anteproyecto, todo el diseño, los permisos de la Casa de Seguro, sin embargo cuando ya llegamos a presentarlo para que nos aprobaran el presupuesto, el INDER no nos pudo dar una certificación de la propiedad y entonces dijo que no, que iba a tramitar la escritura, entonces estamos ahí a la espera y que el INDER nos tramita la escritura. En Baidambú tienen varios proyectos importantes y para eso necesitan las escrituras que esperan desde hace varios años. El presidente de la ADI espera que este año hayan buenas noticias en torno a este tema de las escrituras. Esa es la presión que estamos haciendo, estamos insistiendo, de hecho no falta ningún documento porque ya hemos estado preguntando y lo que nos dicen es que van a sacar primero esta, la de la plaza y faltarían las otras escrituras, pero si nos surge la de la Casa de la Salud porque es un requisito que el INDER nos pide para designar al menos 100 millones de colones que por ahí va a andar el proyecto de la Casa de Salud. Todos los proyectos son importantes, pero el de la Casa de Salud toma mayor importancia por aspectos de cercanía. Es el tema de salud y que estamos jugando con los adultos mayores, estamos jugando con los niños, las personas embarazadas. ¿Por qué? Porque tienen que ir a Levi's de Los Ángeles y lógicamente pues aquí tenemos servicio urbano, pero el servicio urbano va por la interamericana, no dentro a Levi's, no dentro a Levi's. Entonces ahí es donde las personas adultas mayores tienen que a veces hacer un gran esfuerzo, ya sea de pagar un taxi ahí que les cobre más barato o no sé cómo harán buscar que alguien nos lleve porque es incómoda la salida para los adultos mayores e incluso para las señoras embarazadas también porque tienen que cruzar la interamericana. La comunidad de Baidambú espera que exista buena voluntad y pronto cuenten con los documentos que les permita echar a andar importantes proyectos.